Sé lo que se siente caer, que todos te den la espalda Cuando te hacen falta Que te vean descender, mientras todos te señalan Ninguno te levanta Y en medio de tu lucha, él te escucha Si comienzas a aclamar, no te abandonará Y en medio de tu lucha, él te escucha Si comienzas a aclamar, solo tienes que declarar Sé que venceré, mi destino alcanzaré Hasta el final, sé que tú me sostendrás Sé que venceré, atrás ya no volveré No importa el lugar, tu mano me sostendrá Sé que venceré, digan lo que digan, sé que llegaré Anhelan mi caída, pero triunfaré No tengo que temer por nada, cuidas mi entrada y mi salida Sé que entre y segura es mi movida, pues eres autor y señor de mi vida Sigo pa'lante, digan lo que digan, pues tienes el control Y digo, tu amor me levantó, el pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verán Sé que venceré, mi destino alcanzaré Sé que venceré, mi destino alcanzaré No importa el lugar, tu mano me sostendrá No me amenazgo por nada, si Dios es mi centro camarada Aun cuando fallaba, la piedra no lanzaba Su misericordia me extendía Cuando con mis actos yo no le correspondía Me abandonaron, supuestos amigos en la mala señalaron Todo guerra, un suspenso Al ser juzgado el peso fue muy denso Olvidando que a caer estamos propensos Y en medio de tu lucha, él te escucha Si comienzas a clamar, no te abandonarás Y en medio de tu lucha, él te escucha Si comienzas a clamar, solo tienes que declarar Sé que venceré, mi destino alcanzaré Hasta el final, sé que tú me sostendrás Sé que venceré, atrás ya no volveré No importa el lugar, tu mano me sostendrá Y digo, oh, tu amor me levantó El pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verán Oh, tu amor me levantó El pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verán J. Dan Eli, el Mozart Ritmo, el Music Palacio Porque no importa lo que pase Si estás conmigo venceré Tendré victoria y todos verán Si estás conmigo venceré Gracias por ver el video.